Hola a todos, un pequeño aviso, ya se encuentra disponible en mi pequeña tienda de Amazon.com Donde si ustedes quieren comprar productos de Vendies Reboot De momento pueden venir al link que estará a partir de hoy aquí abajo en la descripción Tengo en catálogos cada una de las líneas de figuras de Playmates Desde los Omni-Enhanced Las figuras básicas Los villanos Y las más recientes Omni-Kicks Así que si quieren conseguir alguna de estas figuras por internet o en su ciudad por defecto No han llegado, los invito a visitar este link en la descripción Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo para el canal El día de hoy les traigo lo que vendría siendo la review de la figura Omni-Kicks de Cannonball Es una de las mejores figuras y de las mejores Omni-Kicks que existen Por no decir que todas las Omni-Kicks son lindas Como ya saben, esta figura la conseguí en el video O mejor dicho, la mostré en el video de la caja de Vendies Omni-Kicks Así que los links estarán acá abajo en la descripción Esta vendría siendo la segunda figura de las nuevas Omni-Kicks que va a traer al canal Que vendría siendo como una nueva temporada, por decirlo de cierto modo Ya pudimos haber visto que Omni-Kicks Armor Salió aquí la imagen de Cannonball Aquí sale el evento con el nuevo Omni-Kicks Por la parte inferior no hay nada nuevo Y por la parte trasera podemos ver la descripción Que ustedes ya saben que estará traducida para ustedes Y abajo podemos ver las otras figuras de la línea Donde nos faltarían simplemente Fuego, Diamante y Bash Mode Para tenerlas todas Para posteriormente comprar lo que vendrían siendo las otras figuras de Omni-Kicks Así que sin más preámbulos Vamos a proceder con lo importante que vendría siendo Abrir esta joya Esta figura hermosa que es Cannonball Omni-Kicks Cannonball es uno de los aliens Disculpen ese corte Una de las mejores figuras de las Omni-Kicks existentes por el momento Vamos a dejar la caja por un lado Y vamos a centrarnos simplemente en la figura No haré una comparación con el resto de Cannonball Porque eso lo dejaré para otro video que ya verán Como Cannonball tiene tres formas alternas Ya saben a lo que estoy hablando Procedemos con la tijera a cortarle los plastiquitos de seguridad Y la verdad encuentro que esta es una de las mejores figuras Lástimosamente en Playmates Como que nuevamente volvió a recaer con el tema de la pintura Por ende los alienígenas ya no están tan bien pintados Como habían llegado en la temporada 3 Porque en la temporada 3 se habían superado mucho con la pintura Pero parece que nuevamente cayeron Entonces ahora procedemos a sacarlo Ya dije que Playmates está decayendo bastante con el tema de las pinturas nuevamente Así que bueno, no esperemos tanto de la pintura ¿Qué vamos a ver a simple vista? Es liviana, creo que es más liviana que todos los Cannonballs que hemos visto Tiene esto... ¡Ay, tiene hombreras! Y tiene esto que es como escudo de Tortugas Ninja Me recuerda mucho a Tortugas Ninja Que vamos a ver que tiene articulaciones en los hombros, en los codos Tiene estos escudos Las hombreras Y en la pierna Le restará una articulación porque el Omniohanset de Cannonball Aquí tiene una articulación y este no la tiene Qué lástima Y podemos ver por la parte trasera que tiene su diseño como de armadillo Y que es plano, no es redondo Pintura Analizando la pintura podemos ver que no está muy bien pintada Se le salen los bordes El Ometrix no está bien pintado También se le salen los bordes Y eso No está tan bien definida el tema del color a esta figura Eso no le quita lo malo O sea, lo bueno Está bastante buena Pero tiene ese pequeño detalle Bueno, a alguien que le importa mucho A mí me importa, pero no morir Es bastante significativo Así que eso Y Cannonball es una figura bastante limitada Así que no hay mucho que explorar Este ha sido el video y review de Cannonball OmniHanset OmniHanset no OmniKicks Espero les haya gustado No olviden suscribirse, dejar su like Y comentar su opinión sobre esta figura La verdad está bastante buena Pero el tema de la pintura no me termina de convencer Porque Playmates creo que volvió a arruinarlo con el tema de la pintura Y bueno, eso ha sido todo Un saludo y nos vemos la próxima vez que será de Ceroe Adiós